¡Chifita, desplegado! Mientras tanto... ¡Ay, yo me cargo, yo me cargo! ¡Bien! 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 ¡Flechas marca, hazme! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¿Dónde estás? ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Ancien globos! ¡Ya los puse! ¡Bien! ¡Flechas marca, hazme! ¡Bien! ¡Gracias, jefe! ¡Ya llego! ¡Ja, ja! ¡Aquí va un arma! Es pie lo de Juxu, Juxu, pola de Juxu. Siiii. Que no se escarpen. Cawler o no me hizo? Déjenme ayudare. Aaaaaa. Aaaaah. Pelaje liber. Resurja dinero. Compare дорог. Flechas marca ALEXANDER. Cañon con ruedas marca ACME. umnwihimmum. Eajajaja. Les축 Might. ¡BOMBA MARCA ACME! ¡DRAGÓN INFERNAL! ¡DRAGÓN INFERNAL DESPLEGADO! ¡Nada más no me vayas a estar apurando! ¡Mientras tanto! ¡TOMA ESTO! ¡PREPÁRASE PARA SER ESCOJOROS! ¡TORNADO MARCA ACME! ¡BLA! ¡Mientras tanto... ¡I QUEN SELE AQUÍ!